...Robinson. Columnistas políticos que hablan de economía. Diarios económicos que incluyen en su portada títulos políticos. ¿En otros países será así? ¿Influirá tanto la política en la economía? ¿Incidirá tanto los vaivenes económicos en las decisiones políticas? ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo está? Buen día. Hola, Daniel. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Los países desarrollados, los países que tienen economías firmes, estables, ¿viven así con la política tan relacionada con la economía? No, claramente la preponderancia que tiene la economía en nuestro país en todo lo que tiene que ver con una economía que es inestable, que viene de muchos años de inestabilidad, la preponderancia que tiene claramente no es comparable a la que tienen otros países donde la economía, bueno, es un factor más de todo lo que tiene que ver con el devenir, cotidiano y de todas las actividades, pero no tiene la preponderancia y el peso que claramente tiene en nuestra economía. Digo esto porque este llamado que hizo el gobierno al diálogo, al consenso con otras fuerzas políticas, los que dijeron que pueden llegar a sentarse a debatir plantean como eje del debate las medidas económicas. Y los que no, dicen que rechacen el diálogo porque es una pantalla para tapar con la política los errores económicos del gobierno. Bueno, claramente va a haber visiones contrapuestas, estamos en un año electoral y claramente lo que hemos visto durante la primera parte del año, con el dólar subiendo nuevamente, con una tasa de inflación que ha estado escalando y que va a terminar el primer cuatrimestre del año arriba del 15% acumulado. Bueno, claramente el gobierno lo que hace es tratar de buscar algún marco de certidumbre política a los efectos de tranquilizar las variables económicas, sobre todo las variables financieras que son las que más sensibles son a todo lo que tiene que ver con la incertidumbre, con qué es lo que puede pasar en materia de políticas económicas a partir de la elección de este año. Con lo cual, bueno, puede o no ser una pantalla, dependiendo de cómo uno, de en qué parte del mostrador esté, pero lo que es rescatable es que la Argentina tiene que ponerse de acuerdo, creo que los principales referentes de la política nacional tienen que establecer un marco de referencia en el cual va a transitar la política económica en los próximos años. Yo no sé si serán estos los puntos los que ha marcado el gobierno, yo creo que son puntos que hacen a una economía un poco más estable y un poco más sana, pero bueno, es como una deshidrata, es como plantear deseos, poner deseos sobre la mesa, porque claramente, bueno, hay muchos tópicos todavía que incluso la actual gestión no viene cumpliendo. Entonces, en alguna medida esto creo que contribuye, pero claramente no es la solución de fondos para todos nuestros problemas. Sí trata de, como te digo, tratar de suavizar los vaivenes que vienen mostrando las principales variables financieras, el dólar y sobre todo el riesgo país, es decir, cómo está mirando el mundo o cómo están mirando los inversores, los que compran bonos de la Argentina, cómo están mirando el devenir de la economía argentina tras la elección del mes de octubre. Entonces, si no hay un mínimo marco de referencia, bueno, todo esto se vuelve un poco más inestable. Bueno, hace unos días hablábamos de la confianza, refiriéndonos a la confianza interna, la falta de confianza, cómo incide eso en el desarrollo futuro de la inflación. La confianza externa tiene que ver con la seguridad jurídica y la seguridad jurídica tiene que ver con eso, con que los líderes políticos se pongan de acuerdo. Así es. Tiene que haber consensos mínimos. De hecho, cuando el gobierno puso sobre la mesa, hacia fines de la semana pasada, estos 10 principios o puntos en los cuales poder consensuar, en alguna medida esto fue bien visto por el sector privado de la economía, por empresarios, y en alguna medida también esto estabilizó algo el tipo de cambio. Ayer volvió a subir el dólar, pero por supuesto también porque hay vaivenes internacionales que están, por supuesto, trayendo también un marco de incertidumbre al conjunto de países. Pero la Argentina, que es una economía que ha estado más vulnerable en el último año, bueno, claramente es una economía más expuesta a este tipo de vaivenes, este tipo de incidencias de lo que pueda pasar a nivel internacional. Pero no obstante eso, el dólar, si bien ha subido, está todavía en un rango de alguna estabilidad o un poco más de estabilidad que la que hemos visto en los meses previos. Entonces, puede estar influyendo ahí varios factores. Uno con la propia política monetaria, otro tiene que ver con el hecho de que el Banco Central pueda intervenir en la zona de no intervención, valga el juego de palabras. Con lo cual, te diría que hay varios factores que están confluyendo para ver esta estabilidad. Ahora, es durable esta estabilidad, se va a mantener en las próximas semanas, a medida que avance el calendario electoral. Vamos a ver nuevamente alguna suba en el dólar, van a bajar las tasas de interés para reactivar la economía, que todavía el sector real de la economía no ha mostrado indicios de recuperación. Bueno, son todas preguntas que todavía nos estamos haciendo y el marco político contribuye, pero claramente, como te decía, entiendo que no es claramente la solución de fondo, porque lo que estás mirando es qué está pasando con la economía real, qué va a pasar con las tasas, qué va a pasar con la sostenibilidad. Por más que vos digas, queremos cumplir con los acreedores, pero claramente si la economía no crece, hay un problema de sostenibilidad de la deuda, entonces todos estos factores van incidiendo. Me quedo para el final con ese momento, con esa reacción positiva que tuvieron el dólar y los mercados ante el anuncio del gobierno de la convocatoria del diálogo. En esa ola de mejoras que tuvieron las empresas argentinas en los mercados internacionales, sus acciones, sobresalió Mercado Libre, que se posicionó como la mejor empresa argentina por lejos. ¿Cómo se explica brevemente ese fenómeno de Mercado Libre? Bueno, una empresa que está teniendo buena rentabilidad y sobre todo el sector del mercado en el cual está operando la empresa, claramente. No es una empresa que está muy sometida a todos los vaivenes que estamos viendo en la economía. Entonces tiene que ver más bien con transacciones online, con e-commerce. Entonces está actuando en un nicho de mercado, llamémosle así, que está como más, es menos vulnerable a todo lo que tiene que ver con los vaivenes de la propia macroeconomía, donde hay veces que bajan los bancos porque puede haber una regulación o porque el crédito se está contrayendo o porque los activos de los bancos están teniendo alguna dificultad. Entonces es un sector de la actividad económica menos expuesto a todo lo que tiene que ver con aspectos de la macroeconomía que puedan estar influyendo. Yo entiendo que puede llegar a ser ese el principal factor que explica esta buena performance que ha tenido esta empresa en, sobre todo, en el sector de la economía.